¡Hola pues señores! ¡Nos vamos con las 10 de Erasno! Y ahora tenemos compañero, ya muchos años de trabajo, muy chistoso, casi casi como yo Tenemos a mi amigo el Indio Brian ¡Eeeeh! ¡Indio! 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 Oye, oye, Erasno, oye, oye, que detalle, que presentación ¿Qué viste Indio Brian? ¿Qué presentación? ¿Qué presentación? El de que hayas cruzado por la frontera, llegado acá todo tísico y atrasijado, tiene su presión Su recompensa, hombre, las ampollas en las patas tienen su recompensa, hermano Oye, Indio Brian, vámonos con las 10, tú me vas a ayudar a hacer las 10 de Erasno, ¿sale? Vámonos, siempre quise yo, las noticias es lo mío, hermano, no es lo que vengo manejando No, y aparte el look que traes, vato, pues con eso la haces ¿Sí, verdad? Loret de Mola, agárrate No, hombre, agarra, Loret de Mola me la... ¡Avísenme! ¡Ya empezó, avísenme! Lo que más me gusta de Loret de Mola son cuando dice Primero tus nachas Ah, primero tu imagen No, primero tu imagen Vean qué chulada de Erasno Oye, nos vamos con las 10 de Erasno Bueno, primero, señores, Mayweather Ya cambió la regla para pelear con McGregor Ya saben que se viene esta pelea muy pronto Pues bueno, él dijo primero que tenían que pelear con guantes de 10 onzas Y que de las que tenían el algodoncito No de los duros, de los de mexicanos, no Porque esos no, quiso pelear con los de 10 Y ya cambió, ya dijo Ey, Jill McGregor, está bien Vamos a pelear con los de 8 onzas ¡Ay! Donde el golpe, pues ya menos esponjita, más duro, ¿verdad? Se pega, entonces Ahí están, ya lo publicaron Que ahora va a ser con de 8 onzas Y no sé qué Y digo yo, ay, ya te nomás, güey A mi tío le pegaban sin guantes Mi tía, así era puño limpio, güey Y no andaba publicidad ¡Ay, ay, me he pegado! ¡Ay, 8! Tú las traes ¡Ay, tú las traes! ¡Chave! Mira nomás, hermano, mira nomás Joven saltó por la puerta de emergencia De un avión que aterrizaba en San Francisco Sin razón aparente El joven de 17 años Abrió la puerta de emergencia del avión Y se lanzó a la pista de aterrizaje La aeronave no era tan grande O sea, era algo leve, ¿verdad? Estaba chiquita el avioncito Por lo que el menor No mandes albureando No mandes albureando, por favor Les digo, era chiquito el avioncito Por lo que el menor no sufrió lesiones Pero se encuentra en custodia de las autoridades Mientras investigan lo ocurrido Mira nomás Es que mira, yo me pongo a pensar Pero mira, después de 7 horas y media de vuelo Luego esperar a que aterrice Luego buscar estacionamiento Luego esperar que bajen todos Luego pasar migración Buscar las maletas del carrusel Luego la aduana Luego que si, a ver que si el rayo Que si te lleva el carrito ¿Cómo se llama? A buscar tu carro El charro Esa cosa para que te lleve a ver A buscar el parking, al estacionamiento Tu carro Y luego que luego está re caro No, hay gente que sabe ¿Cuándo vas a pagar nombre? Pues así, yo también me aviento Cualquiera le dan ganas de aventarse Así Vamos a aventarnos en los aviones Sí, aventémonos todos Sí, oye Indio Brian Fíjate que en la Casa Blanca Ya Donald Trump está tratando de impulsar la ley Que se llama Bueno, está basado en reducir la inmigración legal también Antes si pasaste tú Indio Brian Sí, primero los ilegales Ahora, lo que van a hacer Es de que aunque usted ya tenga su mica Cuando usted vaya a renovar Oh, vengo a renovar mi mica No señora, ya no La nueva ley que viene de Donald Trump Señores, se está poniendo duro Y yo digo Este güey Donald Trump Está deportando aquí Ya, ya, ya Así como va güey Va a acabar deportando a sus hijos Y a su vieja No Oye, que no puede Que me diga dónde va a deportar a Ivanka Ella no la puede deportar, ¿verdad? Que la mande a Michoacán a Ivanka Para jincarle dos morrillos Eso no se hace, compadre Porque así son luego Ayer en México Luego le dan primero a uno La tarjeta de la leche Y luego ya no te la quieren dar otra vez Digo, eso no se hace Falta de confianza, hombre Pero miren nomás Irene, fíjate esto No me sigan albureando No me sigan albureando En buena onda, ¿eh? Miren nomás Esto está interesante Mira Repartidor Deja Carta con amenazas A mujer que no le dio propina Un repartidor De pizzas ¡Ah, cómo! Una mujer en California Llamó a la policía Después de recibir amenazas Ese insultos En una carta escrita Por un repartidor De esos De las pizzas Así que decía una cosa Así la carta de Así que por favor La próxima vez Dale propina a tu repartidor Porque mira Si resulta tu repartidor Mira Que otra vez vuelvo a ser yo Y no me vuelves a dar la propina Te voy a robar, ¿eh? Probablemente te voy a robar ¿Eh? Y luego le hace ¡Ah, no es cierto! No te la creas Solo estoy bromeando Primero Como que broma y broma La verdad Se asoma Le hace No, en serio No te arriesgues Quién sabe lo que un repartidor molesto Que no tenga dinero para comer ese día Sería capaz de hacer Oye, no Eso no se hace, compare Fíjate Me hubiera gustado estar ahí Ahí también Yo de repartidor Pero de besos Para esta chiquita Mamá, bebé, hijo Porque ya Me parece que estaba re bien La doña Está bien sabrosa Sí Para andarle O repartidor Pero de madrazos Vete marihuana Bueno, la verdad Eso no se hace O mira Yo digo también Porque es como si tú Le mejor a ver Cuando no llegue la pizza En el tiempo que tiene que llegar Claro Uno investiga quién era el repartidor Y uno mandarle el email O la carta Y decirle Mira, la próxima vez Que tienes tarde Indio ¿Qué sabes de Inés? La próxima vez Aguas ¿No te va a pasar Que esté Alguien con hambre Con una pistola O una cosa También le puede uno decir Así Más nice Oye, nos vamos con el debut El chicharito ¡Eh! ¡Eh, viva! Y ayer le sacaste Pero bueno Erasno, estás enojado Sí, estás enojadísimo No, Erasno Aceptalo Por favor Señores Debutó el El chicharito Perdón El chicharito En el West Ham Señores El equipo inglés Tenían la necesidad De empatar Lo meten al minuto 70 ¿Viste? Meten al chicharito Va llegando Va llegando Güey, te la creo Cuando uno juega el domingo Llegas en el segundo tiempo Y dicen Güey, espérate Ese güey ya estaba ahí Va llegando Con calmita Este vato llegó Lo meten al minuto 70 Y luego tiene una solita Para ganar el partido Y decir Llénate de gloria, chicharo La falla solito La pelota iba para afuera Y un jugador ahí llega Señores Al minuto 70 Falla un gol solito Eso es nomás Para que se vayan acostumbrando A lo que es el chicharito Qué marrano eres ¿Qué traes en contra del chicharo? Qué manchado Ahí está Oigan, para ustedes Que se ve que Les gusta el pulque de Tlachicotón ¿Qué tal son para levantar el codo? ¿Qué tal si son? ¿Verdad? Y nos gusta beber de todo Para todos aquellos Que nos da sed de la mala ¿Verdad? Ahora sí Que le entramos Tú al chingere Fíjate esto nomás Bebedores tienen más probabilidades De vivir hasta los 85 años Sin demencia Según un estudio De la Universidad de California Beber de uno A tres copas de alcohol al día Permite vivir hasta los 85 años Sin demencia Este estudio es único Porque consideramos La salud cognitiva De los hombres y las mujeres A la edad avanzada Y se encontró Que el consumo de alcohol No solo se asocia Con una reducción De la mortalidad Sino con mayores probabilidades De permanecer Cognitivamente Me soné muy muy intelectual Cognitivamente Saludable En la edad avanzada Eso lo dijo Linda McEvoy Pues qué linda se dio Una de las autoras Del estudio ¿Verdad? Fíjate Fíjate Ahí es cuando Ahí cuando uno decide Si estar loco O tener cirrosis ¿Verdad? O sea Una cosa o la otra Ahí yo entiendo Que ahorita Nuestro querido E idolatrado señor José José Ok Está un poquito flaquito Está un poquito malito Pero loco no Pero él dice Oye enfermo Pero no loco Entonces ahí está Ahí está la cosa Qué buena onda Qué buena onda Me puse de buena Lor José José Oigan señores Nos vamos en otra De las noticias Porque allá En las cascadas Del Niágara Hay una mancha negra Apareció el fin de semana Y olía feo Sí Había una mancha negra Y maloliente Y todos empezaron a decir ¿Qué es eso? Ya explicaron Miren cada vez en cuando Nosotros dejamos El desagüe Todos le bajamos al baño Vatos Claro Claro Bueno no todos Hay quienes sí se pasan Y ahí dejan Ahí el Ahí en el terreno Ahí en el tamarindo No No digan No Estos vieron la mancha Y les dijeron Eso es lo que es Es parte de los desagües De manchas negras Y todo aguas negras Pero yo cuando dije Mancha negra Y maloliente Pensé En esos pedines Que me aviento yo Y que ya vienen con premio No Eso es lo primero que Tiene Que esté libre De mancha negra Que tire la primera piedra No quiso decir tamarindo Sentí mal por decir tamarindo Miren El tronco flotante ¿Qué sigue? Yo digo Oiga no Vamos a pedrar la loza ¿Quién saque el tren del túnel? Oye no No sean así De verdad Miren Mejor escuchen esto Que está bien interesante Miren Esto es lo que pasa Con una boa constrictor Como mascota Una mujer llama al 911 Mientras intenta Extrangularla Según han explicado Los medios La mujer era dueña De otras 10 serpientes O sea Estas señoras De las que como Así como dicen Que las hay señores Que andan recogiendo Perritos en la calle Que gatitos Que me lo llevo Que mira Las víboras Se la llevaba Mira La boa de 1.7 metros de largo Había sido rescatada El día anterior No se sabe Que provocó exactamente El ataque Pero la llamada de auxilio Quedó registrada Y nos da una idea De la escena de pánico Imagínate lo que vivió Lo que sintió Mira todo lo que tuvo que vivir Tenemos algo Por ahí Podemos escuchar Particita La llamada Hay llamada Tienes bien preparado Hay sangre por todos lados No, no, no Si esta feo Si esta feo Y mira No es la primera persona Que llama Cuando esta siendo Asi atacado Por la víbora No Mi tío llamó Cuando su esposa Lo golpeaba también Hasta Una exnovia Que yo tenía Una exnovia Un día Estaban nos echando Pasión Y también habló Al 911 Igual 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 Igualito Pero no era exactamente Una víbora Lo que traía enredada No No, no Era exactamente Ya, ya, ya 51% Real comes a la otra A un house Al otro Oye Reportan Primer caso de zika Por transmisión sexual No, 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 ¿cómo? Ahora es el primer caso de Zika Por transmisión sexual Y yo digo, pues no ha cambiado la forma de contagio No ha cambiado mucho, sigue siendo Por piquete Eso ve, eso ve Eso ve, el piquete Vámonos No se entera Ah, ¿tienes otra? No, oye, por favor, yo soy un profesional Yo traigo la noticia, es lo que vengo manejando Las exclusivas Nace en Texas, becerra con la cara De Jim Simmons Ah, ¿cómo? Del rockero, del Kiss El vocalista de Kiss está impresionado Por el parecido De una ternera recién nacida Una ternera Una ternera recién nacida Así como que Se parece mucho al maquillaje que luce En el escenario, dicen que hasta la lenguota La tiene igual Saca la lengua Y hasta la pezuña la hace así como Rockstar Así, como la señal del rock and roll Mira, la becerra ¿Y qué le hace? ¡Meeeee! ¿Qué le hace? ¡Meeeee! Así más o menos No más, así hacen los becerros Ya le pusieron Se llama Ginny en honor al cantante Oye, esa mamá El viernes nació en un rancho cerca de Kirbyland A 60 millas Al noreste de San Antonio Fíjate Ah Tíder Tassera Quien vive en el rancho con su familia Dijo el martes Que le pertenece a su abuela El colmo de esta vaca Es que Su leche sepa metal Así se parece en todo Oye, pero está bien Porque imagínate Dicen De Jim Simons Internacional Rockero Figurón Y digo, también varias figuras Pero imagínate que nazca el becerro Por ejemplo Con cara de Lupe Esparza Y el becerro El hogar no Estaría bueno también Un, dos, tres Con zapatos de taco Con pezuña de taco La leche sabe mejor Y cuando viene embotellada Ay, está bueno, está bueno Señores, él es el lindo Brian Aquí en el Choma Show de las Tardes Esperando en la Chocolata Ya regresamos ¡Bravo! ¡Bravo!